Un kilómetro a pie No es nada, no es nada No es nada, no es nada Cinco kilómetros a pie No es nada, no es nada Cinco kilómetros a pie Sin agua, sin comer Seis kilómetros a pie No es nada, no es nada Seis kilómetros a pie No es nada para mí Seis kilómetros a pie No es nada, no es nada Seis kilómetros a pie Sin agua, sin comer Siete kilómetros a pie No es nada, no es nada Ocho kilómetros a pie No es nada para mí Ocho kilómetros a pie No es nada, no es nada Ocho kilómetros a pie Sin agua, sin comer Nueve kilómetros a pie No es nada, no es nada Diez kilómetros a pie No es nada para mí Diez kilómetros a pie No es nada, no es nada Diez kilómetros a pie Sin agua, sin comer Sin agua, sin comer No es nada para mí Sin agua, sin comer No es nada para mí No es nada, no es nada No es nada para mí Sin agua, sin comer No es nada, no es nada No es nada para mí